Hola mi gente, mi nombre es Adonis Fernández y en el video de hoy vamos a hacer fotografía callejera traducida al inglés como Street Photography. Tomaremos la ubicación de la zona colonial y el malecón de Santo Domingo. Utilizando la cámara Sony A6300 y el lente Sigma 30mm con apertura de 1.4. Así que, vamos a darle. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.